Estoy enamorada No quiero confesar Pues no es prohibido Esto es algo normal Estoy enamorada De alguien que no he mirado Pues siento su presencia Pues él está a mi lado Cuando mi novio venga Nos vamos a ir con él En un lugar muy lejos Él nos tiene un edén Ahí no habrá más llanto Tristeza ni dolor Pues Cristo el Rey de Reyes Será el Consolador Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi novio venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí me cambiará Aunque pasen los siglos Nunca me dejará Prepárate mi hermano Si quieres ir con él Muy pronto a la tierra Jesús vendrá otra vez Las donas del Cordero Vamos a celebrar Todos los siglos Todos los redimidos Todos los verdimidos Los vamos a gozar Y yo que soy la novia Me tengo que atabiar Cuando mi Cristo venga No me vaya a dejar Él dice que por nada A mí no me cambiará Aunque pase un siglo Nunca me dejará Nunca me dejará Aprendí de ti Que lo mejor que puedo tener aquí Es la salvación de mi alma Que muchos bienes puedo tener Pero si no te tengo a ti Nada soy Pon tu temor en mí Y esconda mi mente Y mi corazón En Cristo Que nunca me aparte ni a ti estará Que me esconda en tu mano Cada vez que amanezca Que tú seas mi temor Que tú seas mi abrigo Que mi morada seas tú Oh, altísimo Omnipotente Señor Renuévame El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor Omnipotente Renuévame Renuévame Amame El espíritu en mi mente Y cúbreme con tu sangre Vísteme del nuevo hombre Señor Omnipotente Yo quiero hermano Que me pongas atención Algo importante Que te quiero yo decir En estos días Hasta el diablo está muy curioso Está furioso Porque sirve el San Señor Muchos hermanos Ya no quieren al pastor Porque reprende sin par La congregación Y muchas veces Se olvidan del Señor Porque no aprecian Lo que dice el pastor Ponle cuidado hermano Ponle cuidado Ponle cuidado Ponle cuidado Ponle cuidado Por la falta de unión Si el enemigo entra a usted Y usted no ve Es porque usa zapatito De algodón Yo quiero hermano Que me pongas atención Algo importante Si el enemigo entra a usted Y usted no ve Es porque usa zapatito De algodón Por la falta de unión Por la falta de unión Que me pongas atención Por la falta de unión Por la falta de unión Yo quiero decirte Que te amo Que precioso es Estar así Con mis ojos cerrados Levantando mis manos a ti Y quedarme así Adorándote Levantando mis manos a ti Y quedarme así Y quedarme así Y quedarme así Adorándote Adorándote Aleluya 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 Examiname mi Dios Y conoce mi corazón Mi pensamiento más íntimo Conoces tú Qué precioso es estar así Con mis manos alzadas a ti Y quedarme así Adorándote Aleluya Aleluya Adorándote Aleluya Qué bonito es huir de los placeres Para consagrarse a Cristo Sin reservas en sus seres Qué bonito Qué bonito Ver un grupo de mujeres Glorificando a mi Cristo Al Dios que todo lo puede Son las mujeres cristianas Las columnas de valor Son las que por las mañanas Se rinden en oración Interceden por las almas En la obra del creador Son las que con grande hazaña Y san de Cristo Su madre Su madre Qué bonito es administrar Es administrar los bienes Del supremo Dios bendito Con amor Así conviene Qué bonito Qué bonito Ver un grupo de mujeres Buscando el amor de Cristo En lugar de los placeres Son las mujeres Son las mujeres cristianas Las columnas de valor Son las que por las mañanas Se rinden en oración Interceden por las almas Y la obra del creador Son las que con grande hazaña Y san de Cristo Su padre Dios Son las mujeres 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 En lugar de los que pierdan Son las mujeres Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Que quien mi vida cambió, quien me dio alegría, quien quitó la amargura que mi alma sentía. Hey amigo, yo te diré, el cambio que tú ves en mí es la obra que su mí Dios cuando a suerte me envié, no sabía. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Hey amigo, yo te diré, el cambio que tú ves en mí es la obra que su mí Dios cuando a suerte me envié, no sabía. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor fue su sangre viva, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor, derramada en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida. Un regalo de amor. Un regalo de amor. Oh, oh, oh Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas Promete salvar tu alma y a tu familia entera A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Hermano, a ti te digo, nunca dudes del Señor Él es fiel a su palabra, cumple lo que prometió A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Es grande el gozo que tengo, lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan, un día serán muy felices Desde Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Desde Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Las promesas de Jesús son fieles y verdaderas Las prometes salvar tu alma y a tu familia entera A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Hermano, a ti te digo, nunca dudes del Señor Él es fiel a su palabra, cumple lo que prometió A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó A mí ya me contestó, mi padre se convirtió Después de tanto esperar, a Cristo Él y aceptó Es grande el gozo que tengo, lo quiero yo compartir Con todos los que hoy esperan, un día serán muy felices Gracias Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Gracias Señor yo te doy, por contestar mi oración Contigo un día moraremos en la bella santación Gracias Señor yo te doy, por contestar mi oración Quiero que escribas en lo más profundo El amor del corazón y de todo mi ser Tus estatus, tus y tus mandamientos Quiero que por mi sangre corra el temor de Dios Quiero que a cada paso de mi vida Quiero que seas tú, mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que escribas en lo más profundo El amor del corazón y de todo mi ser Tus estatus, tus y tus mandamientos Tus estatus, tus y tus mandamientos Quiero que serán, tus y tus mandamientos Quiero que seas tú, mi ayudador Quiero que seas tú, mi ayudador Porque mi alabanza de ti será Mis manos a ti levantaré Mis manos a ti levantaré Y en tu misericordia esperaré ¡Gracias! 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 Ya no quiero estar así, quiero ser libre Y volar a las alturas como las hades Aprender a amarte a ti, vivir mi vida para ti Y tu aliento respirar es lo que anhelo Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón Renovó mi corazón, amor, amor que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón Y le dio nueva canción, amor, amor que mi vida transformó Amor, amor Amor Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón, renovó mi corazón Amor, amor que mi vida transformó Renovó mi corazón Amor, amor Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y me dio nueva canción Amor, amor que mi vida transformó Amor, amor Amor, amor que llenó mi corazón Amor, amor que llenó mi corazón, por lo mejor que la cual está en la vida transformó Amor, amor que llenó mi corazón, querida la finalidad No en la vida vuestra sonido Amor, amor que llenó mi corazón, conquistó mi corazón y yo Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti te perdería Oh mi Dios Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Siempre recuérdame siempre No partes tu vista de mí Soy el que guía tu camino Y el que te ama hasta el fin Escucho tu voz hablar dentro de mi alma Nunca voy a olvidar que sin ti te perdería Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi alma, llenas mi vida de paz y esperanza Todo lo tengo contigo, más nada sin ti Llenas mi ser, llenas mi vida de paz y esperanza Todo me lo ha estado, todo a manos llenas Con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña, yo siempre seré, el tiempo pasa, yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo recordaré Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Papá, quiero decirte hoy, tu niña, yo siempre seré, el tiempo vuelve Yo lo sé, pero nunca dejarás de ser mi héroe Papá, quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Pensé que podía sola Haciéndolo a mi manera Ya no tenía respuestas Ahora sé lo que me cuesta Cuando yo me alejo de ti Mi barca se pierde en el mar Las olas están grandes Solo no puedo navegar Ahora sé lo que es estar sin ti Yo nunca te quiero olvidar Eres mi vida, mi luz en mi caminar Es todo para mí Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar Ahora que te tengo a ti Eres todo para ti Y como yo viví el pasado Ya no te importa más Ahora sé lo que cuesta dejarte Yo no me quiero alejar de ti Mi barca se rompe Y en el mar zonas yo no puedo navegar Ahora sé lo que es estar sin ti Yo nunca te quiero olvidar Eres mi vida, mi luz, en mi caminar Eres todo para ti Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar Eres mi vida, mi luz, en mi caminar Eres todo para mí Saber lo que es estar sin ti Nunca te quiero dejar No te importa, mi amor, en mi caminar No te importa, mi amor, en mi caminar Vivir sin ti Es como ya jamás mirar el sol salir Vivir sin ti Es como no sentir mi corazón latir Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Mi Dios, sé que no puedo No, tú eres mi aliento Siento Dios, mi salvador Vivir sin ti Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no sentir en mi vibrar la vida Vivir sin ti Es vivir triste sin anhelos y sin sueños Sin esperanza de mis logros y deseos Estar en ti Estar en ti Mi Dios, estar en ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Mi Dios, sé que no puedo No, tú eres mi aliento Dios, mi salvador Vivir sin ti Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no sentir en mi alma la alegría Es como no mirar la luz de un nuevo día Es como no sentir en mi vibrar la vida Vivir sin ti Es vivir triste, sin anhelos y sin sueños Sin la esperanza de mis logros y deseos Estar en ti, mi Dios Estar en ti Estar en ti, mi Dios Estar en ti Cuando no hay esperanza y mi alma se abate Quiero más de ti Cuando el día es frío Y me siento en el olvido De ti yo necesito Quiero tu calor Para vivir mejor En este mundo frío Con tan solo tu mirada Me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Es tu amor El que le da el cariño Es tu amor El que sanó mi alma Sin ti, señor Y sin tu amor La vida no vale nada Quiero tu calor Para vivir mejor Para vivir mejor En este mundo frío Con tan solo tu mirada Me impulsas esperanza Me impulsas esperanza Y de tu dulce amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor El que le da el cariño Es tu amor El que sanó mi alma Es tu amor Sin ti, señor Y sin tu amor Y sin tu amor La vida no vale nada Guardo en mi corazón El regalo El regalo Cuando Dios me cambió Cuando Dios me cambió Cuando Dios me hizo un ruego Cuando Dios me entregó El regalo El regalo El regalo Yo vivió Yo viví sin amor Yo viví sin amor Yo viví sin consuelo Pero un día Me sentí sin amor Me sentí sin valor Me sentí sin valor Me sentí sin valor Y dije al vivir lo quiero Pero un día Dios Un día Dios me encontró Y cuando olvido a mí Mi vida yo le di Todo ha cambiado Dejame te olvidar Y nunca recordar Ya mi pasado Al poder hablar Mi pecado arrojar Y para siempre Mi vida llenar De gran felicidad Y amarte por toda la eternidad Yo viví sin amor Yo viví sin consuelo Me sentí sin valor Y que al vivir no quiero Pero un día Dios Un día Dios me encontró Y cuando olvido a mí Mi vida yo le di Todo ha cambiado Dejame te olvidar Y nunca recordar Y nunca recordar Y ya mi pasado Al poder amar Mi pecado arrojar Y para siempre Mi vida llenar De gran felicidad Y amarte por toda la eternidad Al poder amar Mi pecado arrojar Y para siempre Mi vida llenar Mi vida llenar De gran felicidad Y amarte por toda la eternidad Y amarte por toda la eternidad Lo que esperé Es que tú me amaras Como me amas Y tampoco esperé Que pudiera importarte Esta vida deshecha Nunca me imaginé Que pudieras tener El valor que me das Lo que soy es por ti Y nunca olvidaré Lo que has hecho en mi vida Fue lo que nunca esperé Y ese medio calor Talía falta lo puede dar Es un calor tan divino Que disuelve las penas Y estimula valor Lo que nunca esperé Ha llegado a mi vida Ha llegado a mi vida Y por eso en la lucha De tu mano confiada Llegaría hasta la meta Y ese medio calor Y ese medio calor Es un calor tan divino Es un calor tan divino Que disuelve las penas Y por eso en la lucha De tu mano confiado Llegaría hasta la meta Llegaría hasta la meta En una hermosa visión Ante un trono le llamó Un anciano venerable Un anciano venerable Donde algo muy agradable Con sus manos me entregó Con su voz muy respetable Me dijo que no muy tarde Él me volvería a llamar De lo que puso en mis manos De lo que me había entregado Cuantas le tenía que dar Y me fui por un camino De un anciano desvalido Y con él y yo compartí Luego un niño abandonado De paz muy necesitado Y también a él le di Un enfermo en su dolor Un preso en la prisión Le di una buena porción Y al final de mi jornada De un anciano que lloraba Le di lo que me quedaba Y terminó mi labor De un anciano que lloraba Le di un anciano que lloraba Le di un anciano que lloraba Le di una buena porción Audio jungle 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 Audio Jump 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle